En el vídeo anterior os enseñamos la Semana Santa Zamorana, sus procesiones, gastronomía apta para celíacos y recibimos una visita que nos llenó de alegría. En el vídeo de hoy recorreremos las calles de Zamora y os mostraremos qué ver en esta joya del románico y por supuesto otra recomendación del tapeo Zamorano. ¿Nos acompañáis? ¡Suscríbete al canal! Como dijimos en el vídeo anterior Zamora vive la Semana Santa y su ambiente estos días es brutal, pero Zamora tiene mucho más. Es una ciudad preciosa de recorrer y deliciosa de saborear por su magnífica gastronomía. Hoy decidimos recorrer sus calles y empezamos por la plaza mayor, donde podremos ver dos ayuntamientos, el actual y justo enfrente el antiguo, un edificio del siglo XVI que estuvo activo como consistorio hasta 1950. La iglesia de San Juan, probablemente la iglesia románica más destacada de las muchas que podréis ver en su casco histórico. Por algo dicen que es la ciudad del románico. Si hay algo tan agradable como relajante es contemplar la inmensidad del río Duero observado por los ojos del puente de piedra. Un puente de origen medieval, construido en el siglo XII, una postal que deja hipnotizado. Zamora es un guiño constante a la gastronomía y a la cultura, como el llamado rincón de la poesía y a la cultura. Junto al mirador del troncoso y la oficina de turismo. Este mural tiene poesías de poetas zamoranos desde el romancero a la actualidad. Zamora tiene un gran legado medieval y está llena de historias, personajes y leyendas. Alfonso VI, el cid campeador o el cerco de Zamora, donde Sancho el Bravo arrebató la ciudad a su hermana Doña Urraca después de siete meses de asedio. De aquí, la famosa frase, Zamora no se ganó en una hora. Después de un agradable paseo, pusimos rumbo a una conocida zona de tapeo de las muchas que hay. En esta ocasión, fuimos a la zona entre Santa Clara y Santorcuato. Momento tapitas zamoranas. Ahora sí que es el momento bueno de verdad. Yo no puedo resistir a los callos zamoranos. Los callos nos pierden. Estamos aquí en la zona que es tan famosa, donde está también el Valle del Lobo, que hacen unos pinchos morunos espectaculares y vamos a ir probando un poquito de todo de cada lado. Aquí seguimos. Unos figones que le llaman aquí, que serán gambas rebozadas, me imagino. Bueno, tiene buena pinta. Vamos a ver qué es. Y arroz a la zamorana. Pues no es gamba. Esto lleva como chorizo, como jamón yor o algo así, y como una crema queso o algo. Y aquí están los famosos pinchos de lobo, que hemos pedido uno de pollo con verduras, choricito, panceta y los pinchos morunos tan famosos. Vamos a ver si están a la altura de los famosos que son. El moruno, espectacular. El de panceta, muy bueno. El de chorizo pasable y el de pollo, también muy bueno. Recomendable. Bueno, pues hemos disfrutado de la experiencia gastronómica de las tapitas zamoranas, que tanta fama tienen. Muy buenas. Ninguna tenía pérdida de desperdicio. Estaban todas buenísimas. Bueno, lo que nos parecía una gamba, que no era una gamba, que tenía que estar muy bueno. Lo que pasa, que en esta época estaba todo a reventar y estaban sacando ahí toda la pastilla de todo. Y lo que nos parecía en un principio, por la textura de queso y tal, era la masa. Que la masa lobo por dentro estaba un poquito más cruda. Sí. Estaba bueno, pero le faltaba. El relleno y la masa por fuera estaba rica. Le faltaba de hacer. Los pinchos, lo que os he dicho antes, muy buenos los pinchos todos. El de chorizo, quizás el que era un poco más flojito, de panceta y los morunos, buenísimo. Y el de pollo, también muy bueno. Un buen ambiente también. Los pinchos en el lobo fueron lo de el rebozado, la masa y el arroz a la zamorana, que el arroz a la zamorana está muy bueno en el bar Sevilla. Los callos en el abuelo. Y los callos en el abuelo, que en el abuelo nos han tratado muy bien. Nos ha gustado mucho el trato. Muy majos. Muy majos, a pesar de todo el barullo que tenían. Y el arroz a la zamorana en el de Sevilla era sin gluten. Para los que tengáis algún miembro celíaco, tenían varias cosas. Y los pinchos morunos, la tosta. En los pinchos morunos, todo eso también sin gluten. ¿O qué era la tosta de tortilla? ¿O qué era? ¿O huevos? Sí, pero esa nos la quitaron allí. No, no llegamos. Delante de nuestras narices nos quedamos sin ella. Que era como una capa de tortilla de patata, con un huevo y con jamón. Y nos lo quitaron de encima. Ese también era sin gluten. Pero ayer, que habréis visto alguna imagen, donde comimos... No me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, lo dejaré por ahí. Ahí tenía mucho sin gluten y ahí comimos muy bien. Muy bien de precio y nos atendieron muy bien, muy bien. Y nada, a seguir disfrutando aquí de Zamora. ¡Vamos! 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 Podrás visitar los numerosos templos que tiene o solamente pasear. Pero estamos seguros que te seducirá según vas recorriendo sus calles. Es una ciudad muy paseable y tan acogedora como hermosa. La plaza de Viriato es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Hace honor a un pastor lusitano que se hizo guerrero y dice la leyenda que derrotó en más de una ocasión a las tropas romanas que intentaban conquistar España. Junto a esta plaza se encuentra el Museo Etnográfico de Castilla y León, donde podrás ver objetos, trajes y útiles de la vida cotidiana y las costumbres en la comunidad. Siguiendo la calle del museo llegaremos a la estatua del Barandales y junto a ella el museo más representativo de la ciudad, el Museo de la Semana Santa. Alberga 36 grupos escultóricos de los pasos procesionales, túnicas y hábitos de las diferentes cofradías y hermandades. Justo al lado entramos a la iglesia de Santa María la Nueva, donde se encuentra el famoso Jesús yacente del siglo XVII y esta pila bautismal del siglo XII. ¡Gracias por ver el video! Llegamos al edificio más emblemático de la ciudad, la Catedral de Zamora con su característico cimborrio. Construida en el siglo XII es una de las más pequeñas de Castilla y León, pero no por eso menos bella. La visita a la Catedral consta de dos partes, su interior y el Museo Catedralicio, donde se pueden ver obras de la propia Catedral y una impresionante colección de tapices flamencos. En su interior, nos destacó rápidamente la Capilla de San Iderfonso, con su puerta renacentista y pinturas que representan la vida de San Iderfonso. También destacan su coro del siglo XVI, su retablo mayor y sus diferentes capillas. Una visita que nos parece recomendable si os gustan este tipo de visitas. Nuestra última visita fue al Castillo de Zamora, una visita gratuita desde la que podrás disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad. Es una fortaleza del siglo XI de la que poco queda y que tuvo como fin ser una fortaleza para proteger la ciudad. Nunca tuvo un fin palaciego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las obras de recuperación de los últimos años consiguen trasladarnos a otra época y nos dan acceso a casi toda su estructura, incluidas las almenas y la Torre del Homenaje, desde donde no podrás dejar de mirar la Catedral. ¡Suscríbete al canal! Finalizamos el día volviendo a la misma zona de tapas. No podíamos irnos sin probar los famosos tiberios. Son mejillones con salsa que a nosotros nos encantan. Y ya de paso, repitir pinchitos. Zamora es una ciudad que no te defraudará y después de visitarla probablemente digas, no me la imaginaba así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!